Un día nuevo amaneció, en ti fijé mi atención, serías en quien yo confiaría. Lo que empezó en una canción, de pronto un día se convirtió en la más bella y dulce melodía. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 por siempre en nuestras vidas. Prometo amarte y serte fiel, cuidarte por siempre hasta envejecer, y hacerte feliz en el resto de mis días. ¡Aleluya! 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 Aleluya